...del Código de Ordenamiento Territorial para la localidad de la Pumbre, que será abonado por todos los contribuyentes de nuestra localidad como un adicional a la tasa de servicios a la propiedad, a partir del mes de octubre de 2023, y en tres cuotas iguales, mensuales y consecutivas de mil pesos cada una, que se abonarán con los vencimientos de las cuotas respectivas de las tasas a la propiedad de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2023, respectivamente. Para aquellos contribuyentes que hayan abonado el semestre por adelantado, se les calculará únicamente la cuota de la contribución especial respectiva que deberá ser abonada conforme el programa de vencimiento prescripta en el presente artículo. Artículo número 2. Para los efectos del pago de esta contribución especial, el Departamento Discutivo Municipal liquidará la cuota referida en el artículo anterior con la cuota correspondiente a la tasa por servicios a la propiedad correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2023, respectivamente. Artículo número 3. Las constancias de deudas emitidas por el Departamento Ejecutivo y suscriptas por la autoridad competente constituirán títulos de legal habitante aptos para exigir su cobro, ya sea por trámite administrativo o por la medida judicial correspondiente. Artículo número 4. Los pagos que se realicen fuera de los plazos fijados sufrirán los recargos y actualizaciones previstas para la tasa de servicios a la propiedad de la ordenación positiva vigente. Artículo número 5. De forma. Y esto lo firma el Secretario de Coordinación y Relaciones con la Comunidad, Pablo Alicio, y el señor Intendente Municipal, Rubén Pusto Vélez. Bueno, esto sería la primera lectura, porque al haber un nuevo impuesto, Medellín Orgánica prevé claramente que corresponde doble lectura con audiencia cumplida. No sé si alguien quiere hacerle una aporte. Bueno, primero, para hablar de que este proyecto de ordenanza es un impuesto más, no sé si lo acabas de decir, nosotros no es una contribución especial, porque me parece que la contribución especial es cuando uno lo hace de onda o de entrega por algo de que está, o sea, de uno mismo para contribuir para que se haga algo. Esto es un impuesto lisa y llenamente. Pero habría que hablar primero del tema, del por qué esto. Como bien refiero acá en el considerando, acá se conforma una mesa de trabajo para delinear el ordenamiento territorial, que es un reclamo de los vecinos que han venido haciendo. Bueno, está bien, es un estudio que hay que explicar, que es un estudio que se va a hacer durante, lo hace un arquitecto, ingeniero y otro que es profesional, que se hace un estudio, que calculamos que un año, año y medio, no sé lo que será, y esto va a salir a futuro a 20 años de la municipalidad, digamos, de nuestro pueblo, del municipio a 20 años. Es decir, es a futuro, es a futuro. Eso es un trabajo que lo van a entregar dentro de un año y ahí se verán los puntos sobresalientes en que se debe trabajar de acuerdo al intendente que esté en su lugar, ¿no? O van a pasar varios intendentes, porque es un trabajo 20. Eso primero hay que explicar. Y por otro lado, también, volvemos al tema propio de la ordenanza, donde, desde mi opinión, esto es un impuesto más, ¿sí? No es una contribución especial. Ya demasiado se le ha subido a toda la gente, digamos, casi un 50% de los impuestos, sea de la tasa del comercio, de inmobiliario, el agua, lo que sea, de sofrir un incremento del 50% a mediados de este año. Yo considero de que, si bien, esto que más o menos creo que se había hablado, que saldría entre 2 y 15 millones, por ahí andaría, que se lo irían cubriendo este octubre, noviembre y diciembre, con esta contribución especial, que vuelvo a repetir, es un impuesto. Desde mi punto de vista, no me parece de que tengamos que ponerle a la población de la cumbre otro nuevo impuesto. Yo creo que si tiene que salir de las arcas municipales, si quiere hacerse estudios, sí. Que lo saquen de las mismas rentas generales, que se están cobrando desde el 35% que le cobran a la gente que paga, a ajustarse un poco el cinturón y dejar de hacer otros gastos, no sé, superfluos o lo que sea, eso ya lo tendrá que ver dentro de la Secretaría de Economía de acá del municipio, y salir de ahí, porque no podemos recargarle otra vez otro impuesto más a la población de la Corte. Ese es mi punto de vista. ¿Alguien más? ¿Sí? ¿Sí? Indiscutiblemente, ya lo venimos planteando de hace rato, que es más que necesario hacer un código de ordenamiento territorial. Pero considero que ya tenemos un código de urbanización y de uso de suelo, al cual lo podríamos utilizar como base y no denominar, como aquí dicen, buscar un conjunto de profesionales para que directamente realicen uno nuevo. Yo creo que el hecho de poder ir corrigiendo, como lo venimos haciendo ya en bastante tiempo, porque el código de suburbanización existe ya hace varios años, al cual se le ha ido acoplando nuevas ordenanzas, modificándolo, mejorándolo, para que sea mejor para la población. Hablan directamente del tema del agua. Convengamos de que el ordenamiento, un código de ordenamiento territorial no es exclusivamente hablar directamente del tema agua, sino que se tratan un montón de cuestiones más, por lo cual, no sé, de acuerdo a lo que vemos quienes van a contratar, que es una arquitecta, Carolina Peralta, un ingeniero Guggeniti, y Pablo Toledo, que creo que es... De Tante. Sí, no, pero ¿qué profesión tiene? Ingeniero. 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 Bueno, se van a necesitar muchos más profesionales que estos. Por supuesto. Acá, lo que no explican específicamente, si ellos tienen equipos técnicos más amplios, como para poder desarrollar todos los temas, o específicamente van a desarrollar el tema de agua. Porque yo quise asistir a las reuniones que se hacían con respecto al tema, no me dejaron asistir, solo fue un consejero del oficialismo, pero estoy informada de que el ingeniero Toledo trajo expresamente un estudio referido al agua, en donde dijo que no tenemos agua en común. solamente tenemos para la población existente. Y en temporadas de turismo, solamente para el turismo que se está recibiendo hasta el momento. Teóricamente, al armar este código, van a modificar también el código de urbanización, en donde van a dar posibilidades a cambios con respecto a construcciones, que puedan aumentar o no, no lo sabemos. Si nos vamos a basar exclusivamente en el agua, sabemos que no se puede realizar esa modificación. Acá esto, más que un impuesto, es una adicional. En realidad, no es un impuesto, porque nosotros basamos en los municipios por tasas. Y en este caso, esto sería una adicional a la tasa de la propiedad. que vemos que ya mucha gente viene reclamando, como cuando tratamos del presupuesto, el hecho de no poder pagar. Es más, hemos tenido comisiones con el Ejecutivo, y nos dice que la recaudación es mínima, justamente por los problemas económicos que son públicos de público conocimiento. Creo que hoy, ya sea octubre, noviembre, diciembre, como se dice el aumento, no estamos en un periodo adecuado de aumentar tasas. Esto no es específicamente para un sector. Esto se le llama utilidad pública, y se va a aplicar, es tradicional, personal a todos los terrenos que haya en la cumbre, ya sea edificado o no. Una de las cosas que yo desconozco y me gustaría que me expliquen o me digan, es qué cantidad de propiedades tenemos en la cumbre, ya sea como terrenos valios y edificados. Porque en base a saber eso, también vamos a saber cuál va a ser la recaudación de este adicional que quieren cobrar. Y otra de las cosas que no veo que esté estipulado dentro de la estipulada y que es fundamental, es que sea discriminado directamente para el uso de esta actividad. ¿Me explico? Necesitamos que se designe una cuenta bancaria para que la recaudación de esto, de este adicional, vaya directamente a esa cuenta y sea utilizado con este propósito. Porque a como está redactado esto, lo que se va a lograr es que se recaude, pero que vaya a rentas generales. no está especificado que es para esto. O sea, necesitamos número de cuenta para poder agregarla inclusive en el presupuesto y así utilizarse directamente para este estudio o la ampliación, que me gustaría que sea eso, que sería más económico hacer una ampliación del código que tenemos y no uno nuevo y no se utiliza en otras cosas del dinero que ingresa. Sería la única forma de llevar un registro. Por lo tanto, sugiero que se agregue un artículo más y se especifique eso. Bueno, he escuchado atentamente esta es la primera lectura, la bancada oficial sabe de que esta es la primera lectura y que hay en la audiencia pública, donde todo esto que se ha dicho, más varias cosas en las cuales yo diciendo y tengo como para explicar por qué, pero es el momento de la audiencia pública. Si no se vota a favor, no hay audiencia pública. Por lo tanto, paso a pedir por la afirmativa de aprobar en primera lectura para que haya audiencia pública. No, no es para que haya audiencia pública. Por la afirmativa. Pero no es para que haya audiencia pública. Se vota la primera lectura pública. Por la afirmativa de la... O sea, se vota el proyecto por la primera lectura pública. Acá me voy a decir que se vota para la primera lectura de proyectos. No, eso es otra cosa. No, no hay ninguna otra cosa. Por favor, no digo. Por favor. Por favor. Por la votación entonces por el proyecto de ordenanza del DEM sobre declarar de utilidad pública y pago obligatorio por el sistema de contribución especial el monto de pesos 3.000 para afrontar el costo de contratación de los profesionales responsables de llevar adelante el diseño y materialización del código de ordenamiento territorial de nuestra localidad de nuestra localidad en primera lectura. Por la negativa. ¿Cómo quedó positiva entonces? Quedó entonces cuatro votos a favor y cuatro votos en contra. ¿Cuatro votos? Cuatro votos a favor por la positiva y dos votos por la negativa. ¿Los votos a favor son de la bancada de los dos por córdoba? Hacemos por córdoba. Y los dos negativos. Y es por el... El córdoba. Muy bien. ¿Pasamos al segundo punto? Gracias.